Hola amigo del canal, me llamaron por esta reliquia, es una reliquia, es un modelo BFT, todavía funciona, yo conozco este motor hace como 25 años, el problema es que se gastaron las ruedas y toda la estructura del portón se fue encima del piñón y cuesta mucho moverlo, entonces, aparte de que quieren cambiar el motor, pero ya no alcanza ni hoy día, ni pasado, ni mañana, voy a cambiar las ruedas para que se alivie el peso, porque está tan pesado que uno le pone la mano y lo para fácilmente, porque ya no tiene fuerza, y ese peno central de ahí, uno ahí regula la fuerza, pero ya está al máximo, ya no da más de lo que tiene, entonces, voy a cambiar las ruedas y para que se alivie, trabaje más livianito, y ya la próxima semana seguramente voy a venir y cambiar el motor, acá pasan pocos autos, así que un Cianfeng yo creo que andaría muy bien, así que de ahí les muestro cómo queda el cambio de ruedas, justo estoy ando solo, ando sin mi ayudante Bruno, así que de alguna forma las voy a cambiar. Ya, le cambié las dos ruedas, las que salí estaban sumamente gastadas, ahí funciona, estas eran las que tenían, esta yo la cambié hace como 10 años esta rueda, si más no recuerdo, pero este motor es viejísimo, ahora están pidiendo que le baje el tiempo de pausa, porque es muy largo, tiene 30 segundos, aquí no es necesario que sea más, aquí estoy en la comunidad Portofino, un saludo a mi amigo Alex, el mayordomo de acá. Ahí hemos cumplido con otra tarea más, de portones automáticos. No se olviden de la suscripción, gracias, nos vemos mañana porque tengo que cambiar un un centurión de 5, así que mañana les subo el vídeo del centurión de 5.